... Muy buenas a todos, yo soy Kevin, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estas son las aventuras del tío Kev, ya sabéis cómo viene esto. Hoy vamos a hablar de cosas muy simpáticas, yo de mi experiencia aquí en Italia, y de cosas que, bueno, tal vez sean de mucha utilidad para ti, o tal vez no. Si estás aprendiendo el idioma italiano, quiero mostrarte de las cosas duras con las que te vas a encontrar, o si no, solamente... Ven, un poco de curiosidad no mata a nadie. Quiero pedir disculpas porque tengo un poco resfriado, tengo un oído tapado, ¿sabes? Y odias cuando la gente te habla y te cabreas y mucho de eso. Quería grabar este vídeo antes, pero el problema es que, sencillamente... Pero me he sentido fatal todos estos días, así que he pospuesto siempre el grabar el vídeo. Pero hoy he dicho, venga, o sea, si no lo hago hoy, no lo hago nunca. Así que, vamos. Vamos a hablar de un modo extraño para nosotros, de cómo los italianos formulan una frase o una pregunta. Y también vamos a hablar de los falsos amigos. De esas palabras que para nosotros tienen un significado y para ellos otra. O si no, una palabra parecida. Y la primera es... Come mai. ¿Qué significa come mai? Significa... ¿Por qué? Porque la traducción literal sería, como nunca. A mí me ha costado entender eso cuando me he mudado aquí porque era como... ¿Sabes? La gente me decía, ¿y come mai? Y yo, ajaja, sí. Come mai significa por qué. Entonces, para preguntar por qué, tenemos dos modos. Per qué o come mai. Pero es un poco ilógico, como nunca. O sea, a mí me decían, por ejemplo, El otro día mi madre me ha regañado porque estaba comiendo de sus galletas. Y una persona me pregunta, ¿Come mai? Y esta era mi respuesta. Sí, sí. Ja, ja. Me entendí. Estoy un poco confundido. Número dos. Mi prendinjiro... Es una pregunta. Mi prendinjiro, que la traducción literal sería, ¿Me llevas a pasear? O sea, ¿qué? ¿Qué significa? Una coña, ¿verdad? No entiendo. ¿Me llevas a pasear con...? Es... No entiendo. No entiendo. Número tres. Emifap. Esto es una respuesta que la traducción literal significa, Y me hace. Pero quiere decir, Y me dice. Por ejemplo, El otro día mi madre me ha regañado porque me estaba comiendo sus galletas. Emifap. ¿Por qué te... ¿Por qué te hace y no te dice? No es que el verbo decir en italiano no exista. ¿Qué? Hay cosas que te cuestan entender. Estas lógicas están en todos los idiomas. Todos los idiomas parecidos o muy diferentes. Tienen lógicas completamente diferentes, con los falsos amigos, o cosas gramaticales. Ahora vamos con algunas cuantas expresiones. Espera, que cojo un poquito de café. Es café frío. Con calor de mierda que hace aquí, pues el café frío viene muy bien. Dai. Dai es una palabra como para darle fuerza a tu frase. Y normalmente en negativo. A veces en positivo, pero normalmente en negativo. Como por ejemplo, vamos pepeto, muévete, trabaja más rápido, dai. Así se usa la frase. Pero, y es una palabra que yo tengo muy pegada a mí, y la introduzco literalmente en todos los idiomas. Y el problema es cuando llegamos al inglés. Sobre todo, en el idioma que más lo uso, irónicamente, es en inglés. Pero, ¿por qué lo uso en inglés? Ahora, imaginaros. Dai, en inglés, significa muérete. Madre mía. Las personas me miran un poco raro. Creo que tratan de entender por dónde voy, pero... Me miran un poco raro. La próxima palabra sería VO. Esta es otra expresión. Ni siquiera está registrado en el diccionario italiano. Ok. Esto es una expresión que se usa muchísimo. Aquí es cuando nos creamos un poco lío. Porque, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi familia en Madrid, algunos de ellos estudian coreano. Donde esta palabra tiene otro significado. Y nos creamos los líos. Entonces, por ejemplo, aquí en Italia, VO significa, no lo sé. Por ejemplo, ¿sabes dónde están los colores de tu hermana? VO. Pero en Corea, VO significa, que... Entonces, estoy con mi familia en Madrid, entonces yo les digo VO, y ellos, ¿pero qué? ¿Pero qué no entiendes? Es fácil. Y nos creamos nuestros líos, y a ellos se les olvida que yo estoy hablando del VO italiano y ellos del coreano. Ahora vamos con los falsos amigos. Algunas de las palabras que tienen un significado completamente diferente aquí. Por ejemplo, creo que la más famosa, comenzamos con la más famosa, que sería burro. Un burro no es un asno. Significa mantequilla. Ahora, te imaginarás. Fuck. La próxima sería portafolio. Para los italianos, un portafolio no es esta cosita de aquí, que en donde nosotros llevamos nuestros documentos, nuestros folios y lo que sea. No, 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 no. Para ello significa cartera, billetera. Ok, 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 ok. Respira, relájate, relájate, cafecito. La otra palabra sería lo que estoy sintiendo actualmente en este momento. Lo que me está haciendo cagarme en la vida. La palabra caldo. Pero para ellos, el caldo no es nuestro caldo. No, 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 no. El caldo para ellos significa calor. El caldo aquí sería brodo. ¿Qué caldo que fa? ¿Qué caldo que hace? Te sientes entre una caldera flotando mientras el calor del agua hirviendo te saca toda tu grasa. Oh, yes. Bueno, creo que sí tendría un poco de lógica, ¿eh? Si lo vemos de este modo. La próxima palabra sería vaso. No es lo mismo que para nosotros. Un vaso para ellos es una maceta. Un vaso para ellos italianos sería biquiere. Pero un vaso es una maceta. Uff, ¿ves? ¿Ves que nos complicamos? Ahora vamos a la tripa. Una tripa. No es la misma cosa una tripa para Italia que para nosotros. Una tripa para Italia significa los callos, pero los callos de comida. Los este, este, los del plato. Esas son las tripas. El hombre. No es lo mismo un hombre para nosotros que para Italia. Un hombre significa una sombra. Un hombre en italiano se dice uomo. ¿Por qué? Metere. Metere no significa meter, significa poner. O sea, te meto las flores encima de la mesa. Una chica. Una chica no es una muchacha como para nosotros. No, 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 no. ¿Qué estás pensando? No, no. Una chica significa un cigarrillo. Entonces tú dices aquí, pásame una chica. Imagínate si eso fuese... Imagínate si eso fuese... Dejémoslo aquí. Sembrare. Muchas de las formas de aprender italiano es que tú cojas tu verbo y le metas una e al final. Como lavar, lavare. Correr, correre. Le metes una e al final. Así ya te quedas una palabra en italiano. Pero muchas veces te van a joder como con esta, por ejemplo. Sembrare. Sembrare no significa sembrar. No, 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 no. Significa parecer. Madre mía, madre mía. Este se lío en los idiomas. Por eso me lío tanto al hablar, ¿eh? Por eso me lío. Tengo una confusión. La tasca. La tasca no es un tipo de bar. No. No, 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 no. Aquí la tasca significa bolsillo. O sea, cágate, Dorito. Cágate. Y ahora vamos con la última. Melanchana. ¿A qué te suena Melanchana? Déjame en los comentarios. ¿Qué te parece antes de que yo te lo diga? Melanchana no significa manzana. No. Significa eggplant. La planta de los huevos. La berenjena. En inglés también que tiene un significado muy raro. La planta de los huevos. Bueno, y hasta aquí llegamos al final del vídeo. Déjate en los comentarios y dale like si te ha gustado este tipo de vídeos. Os quiero recordar que tendremos más interacciones con otros idiomas, no solamente con italiano, y personas de otros idiomas. Donde ellos nos enseñarán de una manera humorística todo esto que os estoy enseñando y muchas cosas. Así que, bueno, si te ha gustado el vídeo, pues déjame un like y un dedito gordo hacia arriba. Coméntame lo de la melanchana. Otro tipo de idioma te gustaría ver en el canal. Y pues, recuérdate compartir siempre con tus amigos. Y suscribirte si todavía no lo has hecho. Vendrá un gorila con galletas. Te cogerá desde el peshueso, así, y comenzará a romperte las galletitas así en los ojos, llenándote de migajas y que te moleste mucho. Porque eso es lo que pasa cuando no te quieres suscribir. ¡Bitch! Así que, acuérdate de hacerlo. Así que, un besazo, y nos vemos a la próxima. ¡Bitches! ¡Bitch! ¡Suscríbete al canal!